Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... La princesa de Gales pasará hasta dos semanas en el hospital después de someterse con éxito a una cirugía abdominal, revelaron hoy los asistentes reales, y también se anunció que el rey Carlos III acudirá al hospital la próxima semana para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata. En una tarde fuera de lo común, en una tarde extraordinaria de anuncios reales, en la que la monarquía se vio afectada por un doble problema de salud en 90 minutos, William compaginaba estar al lado de Kate con el cuidado de sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Kate Middleton ingresó ayer en la clínica de Londres en Merrillbone para el procedimiento planeado y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días. La futura reina regresará luego a su casa en Windsor para continuar su recuperación con el apoyo de su familia. Por otra parte, el día de hoy el Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos III acudirá al hospital la próxima semana para ser tratado con un procedimiento correctivo por un agrandamiento de la próstata. Las dos actualizaciones de salud de los miembros de la realeza se produjeron con 90 minutos de diferencia. El Palacio de Kensington fue el primero a las 2 p.m. y luego el Palacio de Buckingham a las 3.30 p.m. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.